Sea bienvenido a la emisión del noticiero LPG de este 14 de octubre. A continuación, le presentamos las noticias más importantes. Una nueva pieza de correspondencia que busca ampliar por séptima ocasión el régimen de excepción fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Y es así que por decisión del Consejo de Ministros, traemos este día una nueva solicitud de prórroga del régimen de excepción. Asimismo, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, habló sobre los datos que hasta el momento tienen sobre el régimen de excepción, alegando que sus actuaciones respetan los derechos humanos de la población. Le informamos a la población que nuestras actuaciones policiales están enmarcadas en la Constitución, en las leyes secundarias y con el respeto a los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quiénes? La cárcava que se formó en el Paseo General Escalón y la 79 Avenida Norte en San Salvador podría estar reparada este fin de semana. Esa cárcava tiene su origen en una ruptura de aguas residuales, la cual comenzó a minar el terreno hasta manifestarse en la superficie. ANDA informó que se sustituyeron las tuberías dañadas para después comenzar a llenar de nuevo el agujero. Que siempre hay injusticias por las que hay que luchar y ellos marcaron el camino. Fueron algunas palabras que pronunció el Papa Francisco ante la delegación salvadoreña que asistió al Vaticano para agradecer por los nuevos mártires en la Iglesia salvadoreña. Le expresamos, Santo Padre, nuestros mártires, hoy las figuras de nuestros beatos, el Padre Rutilio Grande y el Padre Cosme, se yerguen luchando por los más pobres. Asimismo, el sumo pontífice reveló que tiene un pequeño cuadrito con un pedazo del Alba Ensangrentada de San Oscar Romero. Hice una devoción personal a la entrada de mi estudio. Tengo un pequeño cuadrito con un pedazo del Alba Ensangrentada de San Oscar Romero y una catequesis chiquitita de Rutilio Grande. El socorrista José Velázquez de Comandos de Salvamento de Sensuntepeque se convirtió en el centro de atención en redes sociales esta semana después de que una foto publicada en la cuenta de la institución rescatista obtuviera miles de reacciones elogiando la figura atlética de Velázquez. ¿Has algún esperado? La verdad que me ha sorprendido bastante cuántos likes, cuántos comentarios, cuánta gente lo ha compartido. El sueño de José es convertirse en físico-culturista por lo que solicitó apoyo para lograr esa meta que se ha propuesto. Me he propuesto en querer ser físico-culturista. Alguien que quiera aconsejarme, no sé, algún físico-culturista que quiera pues darme su rutina o darme, no sé, pues nada, sería bueno. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.